Bien, pues damos inicio al directo. Bueno, muy buenas tardes, buenos días a todos los que estáis entrando. Agradecería que me digáis qué tal se oye, qué tal se ve en el momento en que empiece a emitir la imagen, que tardará un poquito. Vale, ahora. Bien, pues se escucha un pelín bajito. Corro el peligro de saturar el sonido. Vale, vamos a ver si podemos... A ver ahora cómo se oye. ¿Se oye ahora mejor? Vale, perfecto. Bien, pues como sabéis es un directo de preguntas y respuestas, con lo cual quedo a vuestra disposición para que me vayáis haciendo las preguntas que consideréis necesarias sobre vuestras dudas. Hacía ya tiempo que no hacía un directo de este tipo y la verdad que son muchas preguntas las que me llegan por otros medios y creo que la mejor manera de responderlas es por aquí. Vale, vamos a cambiar a la otra interfaz. GIF Music dices que se escucha muy bajo. Pues a mí ahora mismo el sistema me está saturando el sonido. Con lo cual, un segundito que vamos a... voy a intentar mirar a ver qué tal se oye desde mi navegador. ¿Se oye desde mi navegador? Vale, sí, parece que se oye un poco bajo. Vale, sí, parece que se oye un poco bajo. Vale. Disculpad el acople del micrófono, pero he puesto el sonido del navegador y lógicamente se acoplaba con el micrófono. Confío en que ahora se oiga un poquito mejor. La verdad que no quiero subir mucho más porque si subo mucho más igual tenemos un problema. Y el problema sería bastante incómodo, ciertamente. Vale, pues creo que por aquí debería de oírse bien. Hombre, Luisa, ¿qué tal? Saludos a todos los que vais entrando. Vale, me decís que se escucha bien. Si podéis subir un poquito más el volumen. Es que he probado a subirlo un poquito más y el problema es que empieza a romper el sonido. Y a ver si vais a querer oírlo fuerte pero que se rompa es bastante incómodo. Prefiero que se oiga un poquito más bajo y se entienda bien lo que se está diciendo. Vale, me decís Ángel Sotomayor que ahora se escucha bien. Que estaría aceptable. Todo perfecto. Se escucha suficientemente bien. Vale, pues perfecto. Cuando queráis podéis empezar con vuestras preguntas. Como digo, estoy por aquí para lo que me preguntéis. Vamos a intentar aquí. Vale. Vale, ¿cuáles son los conceptos básicos para dominar el mate painting? De Kevin Stalin. Bueno, pues los conceptos básicos para dominar el mate painting. Yo siempre he considerado que para el mate painting lo principal es saber dibujar como mínimo. ¿Por qué? Porque gran parte de la escena que vamos a crear en un mate painting. Parte de un boceto previo. Aunque solo sean dibujar cuatro líneas. Una vez que tenemos nuestro boceto bien resuelto. Que ya tenemos claro lo que vamos a querer hacer. El fondo para nuestro vídeo. Para nuestra animación. Lo que necesitamos es tener unos conceptos claros de fotomontaje. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar mucho con fusión de elementos para que parezcan integrados en la misma escena. Y además vamos a necesitar tener conceptos de iluminación, de perspectiva. O sea, es un cómputo global de casi todo lo que normalmente hacemos en fotomontaje. Lo que pasa es que yendo un punto más allá. Porque lo que vamos a buscar en un mate painting es un realismo máximo. Ya que, como sabéis, o para el que no lo sepa, los mate painting se suelen utilizar generalmente en películas. De todo, sabéis que últimamente se utiliza mucho el chroma key. Y los personajes pueden estar en un estudio y añadir después las imágenes de fondo. Ahora, a día de hoy, con los medios que se tienen, por norma general suelen ser escenas casi todas grabadas con cámara en otras partes del mundo. Pero si queremos crear, recrear en esas escenas edificaciones que no existen, para eso tenemos el mate painting. En fin, trabajando sobre esas escenas tenemos que añadir elementos que parezcan dentro de lo que sería nuestro trabajo final. Con lo cual, elementos básicos para dominar el mate painting. Por un lado, tener claro cómo hacer un boceto. Tener claras técnicas de fotomontaje. Tener claros lo que serían las iluminaciones. Si tenemos la luz del sol aquí, que todas las luces van a venir hacia acá y las sombras van a ir hacia allá. Que se vea perfectamente, que sepamos perfectamente igualar tonos para que no haya diferencia entre los elementos postizos y la escena real. O sea, que es, digamos, el fotomontaje llevado a un punto más allá. Sé que no es gran cosa lo que te he dicho, pero bueno, como base para que entiendo que te gustan los mate painting, vayas formándote un poquito. Lo suyo es empezar dominando bien el fotomontaje y, aunque no sepa dibujar, como mínimo tener claro cómo crear un boceto que te sirva como guía. Vale, seguimos. Vale. Saludos a los que vais llegando. Vale. Vamos a ver que me he perdido. Me sigo peleando con el chat de YouTube y la verdad que, o sea, es increíble que los directos no nos pongan un chat en condiciones. Es un honor aprender a ti, mi pregunta es, cuando uso un pincel, muchas gracias, Bernou, Bernou Genius. ¿Era con el nombre? A ver cómo silenciamos esto, porque si no, nos va a estar dando la lata por lo que estoy viendo y no quisiera. Disculpad un segundito. Llevan todo el día sin mandar un mensaje y tienen que venir ahora. Vale. Ya no sé ni por dónde iba. De verdad que despiste llevo esta tarde, por Dios. Antes de nada, que luego creo que se me olvidará. Vamos a poner esto así. Que si no, me ocurrirá como otras veces. Vale. ¿Cuáles son los conceptos? Eso ya lo hemos visto. Me preguntaba por aquí, cuando uso un pincel para hacer sombra, luego de tanto editar, ya no se puede borrar del todo. Vamos a ver. Entiendo. Vamos a crear un documento. Nuevo. Entiendo que, por ejemplo, tú tienes un rectángulo. Bueno, tienes un elemento. X, el que sea. Y le añades una sombra. Le añades una sombra, por ejemplo, esta. Y me dices que después de mucho editar, ya no puedes volver a borrar la sombra o editarla. Si te fijas, yo la sombra la tengo en una capa individual. ¿Qué es lo que he hecho para crear la sombra? He duplicado el elemento, que es el que tiene la forma de la sombra que quiero crear. Puedo arrastrarlo al icono de capa nueva. Y por debajo, voy a renombrarlo como sombra, esta va a ser mi sombra. De manera que, por mucho que yo esté editando, por mucho que yo haga en el documento, vamos a suponer que ya la tenemos hecha, que sería esta de aquí. Por mucho que yo me ponga a hacer en el documento, vamos a suponer que hago algo que es, por ejemplo, por aquí encima. Hemos dibujado algo por encima y hemos perdido nuestra sombra. Pero, si te das cuenta, si yo oculto el elemento, la sombra sigue estando aquí. Lo he exagerado en exceso, lógicamente. Vamos a reducirlo un poco y vamos a suponer que está encima de la sombra. Y yo ahora quiero recuperar esta sombra. Es más, quiero que la sombra caiga sobre el elemento que acabamos de pintar. Este elemento lo pondría por debajo y la sombra la tendríamos encima. Lógicamente, esta sombra habría que coger y digamos levantarla un poco, puesto que este elemento está en vertical. De manera que tendríamos la sombra a dos niveles. Esto no está bien hecho. Esto es para que veáis un poco cómo se puede trabajar con las sombras. Pero, el problema que tú tienes es que, si no me equivoco, estás dibujando la sombra sobre el mismo elemento, sobre el lienzo, no en una capa aparte, y por eso pierdes la sombra cuando has editado sobre ella y ya no puedes recuperarla, a no ser que vuelvas a pintarla. La solución es tener la sombra siempre en una capa aparte, y de esta manera la vamos a poder editar tanto como queramos. Espero que sea suficiente mi respuesta, si no, me lo puedes decir más adelante. Vale, seguimos. Giz Music, me gustaría saber algunos trucos, secretos o atajos en Photoshop a la hora de editar fotos. Es una pregunta tan general que no sabría exactamente a lo que te refieres. Vamos a ver. No sé. Voy a coger una fotografía por aquí. Por ejemplo, esta. Esta. Hay atajos, atajos tenemos para todo, ¿vale? Un atajo que podría venir bastante bien, digamos, pues por ejemplo sería pulsar Control-M en Windows o Comando-M en Mac, y nos saca directamente un ajuste de curvas. O, como yo he hecho antes para el ajuste de niveles, Comando-L o Control-L en Windows, y nos va a sacar el ajuste de niveles. Como digo, hay atajos para casi todo, y si no lo hubiera, tenemos la opción de personalizarlo y poner nuestro propio atajo desde Edición Métodos Abreviados de Teclado. Pero, a ver, estos dos atajos que acabo de mostrarte, por ejemplo, yo no los uso, a no ser que sea algo para ver una vista rápida, como hemos visto hace un rato con la sombra, porque en su defecto lo que yo suelo usar siempre es las cámaras, perdón, las capas de ajuste, y para las capas de ajuste yo al menos no tengo ningún atajo. Bueno, alguno habrá, y si no lo hay, pues me imagino que se podría colocar, pero yo no lo tengo, me resulta más cómodo ir abajo. Si me puedes concretar más tu pregunta, algún atajo en especial, algún truco determinado al que hagas referencia, porque la pregunta tal y como la has planteado, sería como para ponerme aquí ahora mismo a dar un curso completo de Photoshop enfocado a retoque fotográfico. Yo es que trucos en sí no es que tenga muchos. Utilizo tantas técnicas diferentes que no hay un truco específico para ello. Te agradecería, me amplíes tu pregunta un poquito, ahora más abajo en los comentarios, y lo voy mirando. Vale, seguimos. Saludos a todos los que vais llegando. Muchísimas gracias por haber pasado. A ver, joiras, soluciones, saludos desde Costa Rica. ¿Podéis explicar el tema de máscaras, por favor? Vale, no hace mucho hice un directo en el que explico todo lo referente a las máscaras de capa. Pero vamos a hacer un poco con una máscara de capa para que veas lo que es. Lo primero. Una máscara de capa lo que hace es que nos va a ayudar a ocultar partes de nuestra imagen. A diferencia de lo que hacemos con borrador, que con el borrador, si yo ahora mismo me sitúo en esta capa, la capa de la fotografía, yo puedo eliminar partes de la fotografía, confiar en que luego desde el panel historia voy a poder volver y deshacer todo, o darme cuenta de que si yo hago muchos trazos, corro el peligro de que el historial no me muestre tantos pasos y se vayan perdiendo pasos anteriores. Con lo cual, vamos a perder la imagen original que estamos haciendo. El borrador para ciertas cosas está muy bien, pero cuando se trata de estar trabajando fotografías, fotomontajes... Disculpad un momentito. Como digo, cuando se trata de borrar, ocultar, mejor dicho siempre, porque en una máscara no borramos, ocultamos, es preferible usar una máscara de capa. Si yo ahora mismo añadiera aquí una máscara de capa, desde aquí abajo añadir máscara de capa, o bien nos podemos venir a capa, máscara, y desde aquí decir, descubrir todo, ocultar todo... Pero vamos, lo más rápido es siempre desde aquí abajo, en este icono que vemos aquí. ¿Qué es lo que tenemos? Pues en una máscara de capa, por defecto, nos va a aparecer rellena de blanco, lo que significa que nos está mostrando toda la capa en la que estamos. Si en vez de estar rellena de blanco, la invertimos y la tenemos rellena de negro, como ves, nos oculta por completo nuestra fotografía y únicamente veríamos la capa que hay por debajo o las capas cubieras por debajo. Volvemos a invertir nuestra máscara de capa, la dejamos como aparece por defecto. ¿Y cómo vamos a trabajar en la máscara de capa? Para trabajar en la máscara de capa, vamos a trabajar con cualquiera de las herramientas de pintura que tengamos. Habitualmente solemos trabajar con la herramienta pincel, pero podemos trabajar con la herramienta degradado, la herramienta bote de pintura, hacer una selección y rellenarla. Con lo cual, todo lo que sea trabajar con herramientas de pintura o de relleno, nos va a ayudar a trabajar en nuestra máscara de capa. Como digo, habitualmente vamos a trabajar con lo que sería la herramienta pincel. Vamos a ampliar un poquito. ¿Y cómo trabajaríamos con ella? Pues bien, cuando nos vamos a nuestra máscara de capa, vamos a ver que tenemos que tener los colores negro y blanco. El negro nos va a servir para ocultar. Si yo ahora mismo tengo un pincel redondo, vamos a darle una dureza de un 60% aproximadamente. Si yo ahora mismo empiezo a eliminar, como ves, con el color negro, estoy ocultando en esta fotografía lo que yo no quiero que se vea. Vamos a hacer unos trazos rápidos. Pero imagínate que te pasas. Pues si te pasas no hay problema. Es lo bueno que tienen las máscaras de capa. Únicamente cogemos el color blanco y con el blanco vamos a recuperar lo que acabamos de ocultar. Color negro ocultamos. Color blanco volvemos a mostrar lo que hemos ocultado. Esto nos va a dar mucho juego porque una vez que tenemos ocultado todo nuestro elemento, digamos, lo que nos interesa, lo que estamos recortando, una vez que hemos ocultado todo lo demás, podemos recuperar detalles si nos hiciese falta. Digamos que estos serían los conceptos más básicos de una máscara de capa. Y ahora en el chat voy a dejarte un enlace al directo que te digo que hice hace poco. A ver si lo veo. Aquí lo tenemos. Dejo el enlace al tutorial sobre máscaras de capa donde explico las máscaras de capa por completo y es bastante más de lo que acabamos de ver. Pero bueno, por lo menos ya has visto lo que es el trabajo básico, digamos, con las máscaras de capa. Seguimos. Saludos a los que estéis llegando ahora. ¿Cómo puedo recortar una persona o cualquier cosa? Pues mira, con lo que acabamos de hacer ya has visto parte de cómo podemos recortar. Vamos a ver otra forma que sería, por ejemplo, seleccionando lo que queramos de nuestra fotografía podemos coger seleccionar lo voy haciendo bastante rápido con lo cual tampoco me estoy esmerando en exceso. Vamos a suponer que quiero recortar esta pierna que se vea únicamente la pierna pues una vez que tengo la selección como ya tengo la máscara creada tendría que venir invertir la selección y ahora venirme a edición digo invertir para que lo vea bien he seleccionado todo lo demás porque lo que quiero es rellenar de negro en la máscara de capa para que se vea solo la pierna para esto me vengo a edición rellenar y aquí le digo de negro de esta manera ya hemos recortado nuestra pierna en este caso y lo bueno es que como estamos trabajando en una máscara de capa ahora puedo coger y mejorar el recorte que hemos hecho de manera que quede bastante más perfecto ya sé que no es el mejor ejemplo el que estoy mostrando pero puede quedar el concepto bastante claro luego otra forma de digamos recortar un elemento de nuestra escena quitarle el fondo es con una de las nuevas herramientas que tenemos en Photoshop que sería seleccionar seleccionar sujeto y si os fijáis ahora mismo voy a quitarle opacidad para que lo veáis mejor si os fijáis ahora mismo me ha hecho una selección prácticamente perfecta de todo lo que sería la moto de agua con las dos personas de tal manera que yo directamente podría crear una máscara de capa y ya me dejaría el recorte hecho a falta de perfeccionarlo o me puedo venir a selección seleccionar y aplicar máscara y aquí terminar de mejorar nuestro recorte para que se vea un poquito mejor coger por ejemplo la herramienta de perfeccionar bordes vamos a bajarle opacidad e ir perfeccionando bordes para conseguir un recorte como digo mejor del que nos ha hecho una vez hecho esto le damos ok yo lo he mandado a la selección y ahora únicamente aplicaría añadiría la máscara de capa aquí que por ejemplo sigue quedando algo mal pues puedo repasar con la herramienta pincel para que se vea algo mejor vale voy a cerrar esta fotografía seguimos perdón Lurma Roades fotomontajes igualar colores de las fotos luces sombras pues si me puedes reformular la pregunta porque ahí lo único que veo son conceptos pero no me preguntas exactamente qué es lo que quieres saludos a los que vais llegando César Marín el panel de Tony Kuiper V7 versión 7 imagino lo probaste alguna vez máscara de luminosidad pues César no he probado la última versión pero es que no he probado ninguna el panel lo vi hace ya muchos años yo imagino cuando empezó a salir o cuando ya tenía dos versiones o tres y es que para mí el panel sí es muy cómodo porque se tiene todo a mano pero no me no me trae nada nuevo que no esté ya en Photoshop y soy bastante contrario a tener paneles que no me aportan nada sí las máscaras de luminosidad es algo que no tenemos directamente en Photoshop como bien preguntas si es cierto he visto algún algún vídeo de Processing Raw creo que es que además le pega bastante bien a ese panel y las máscaras de luminosidad que lleva este panel son muy muy potentes sin embargo te puedes crear tus propias máscaras de luminosidad vamos a coger otra fotografía que no sea la misma de antes por ejemplo esta de aquí por ejemplo esta y tengo una acción y un tutorial donde explico cómo crear estas máscaras de luminosidad y además en ese mismo tutorial dejo para descargar la acción ahora dejaré en el chat el enlace al tutorial por si te interesa y quieres echarle un vistazo y lo único que haces es seleccionar la acción da play y una vez que la has hecho si nos vamos a canales podrás ver que tienes aquí tantas máscaras de luminosidad como quieres yo en esta acción he creado tres máscaras de luminosidad para luces y tres máscaras de luminosidad para sombras imagino que ya sabes cómo utilizarlas cuando estás hablando de ellas sabes que vamos a cargar la selección panel de Tony Kuiper lo hace directamente aquí como ves en un clic tengo todas las máscaras y ahora con control clic izquierdo sobre la máscara cargo por ejemplo esta de luminosidad me puedo venir al panel de capas nuevamente a añadir un ajuste de curvas o niveles y subir únicamente lo que serían luces con esta misma máscara puedo por ejemplo crearme ahora un ajuste de curvas vamos a copiar la máscara en las curvas y esta máscara la vamos a invertir para que afecte únicamente a lo que serían las sombras y podemos contrastar un poco la imagen o podemos levantar luces lo que queramos como ves sin necesidad de tener el panel se pueden hacer cosas tener un panel en Photoshop significa que nos puede comer algunos recursos a la hora de trabajar y yo por ejemplo no voy muy sobrado de recursos con lo cual procuro tener lo mínimo posible si tú vas sobrado de recursos pues sí el panel de Tony Kuiper es una muy muy buena opción por lo que como digo he visto en los vídeos de este muchacho de Processing Raw y que agiliza muchísimo el trabajo pero si conocen las herramientas en Photoshop no lo veo necesario sé que me he salido un poco por los cerros de Uveda como decimos aquí en España pero espero espero que por lo menos el tema de las máscaras de luminosidad te haya quedado claro cómo hacerlo en lo que sería en lo que sería Photoshop directamente de todas maneras como decía máscaras de luminosidad vale aquí lo tenemos acabo de dejar en el chat el enlace al vídeo donde explico cómo crear las máscaras de luminosidad y donde dejo esta misma acción que acabo de usar para crear tus propias máscaras de luminosidad directamente y no tener que estar creándote las máscaras a mano que es un trabajo que suele ser bastante tedioso espero que te sirva Ro López te agradezco muchísimo por todos tus vídeos y porque siempre respondes a mis preguntas para eso estamos Ro muchas gracias a ti por seguirme saludos a los que vayáis llegando Oscar Andia una pregunta ¿cuál es la diferencia entre guardar en jpeg o exportar en jpeg? pues yo personalmente diría que ninguna algunas hay por ejemplo cuando exportamos en jpeg podemos venir archivo exportar guardar para web o si lo prefieres exportar como yo soy más partidario de guardar para web porque soy de la vieja escuela y era la que había y la conozco mejor exportar las diferencias que hay entre guardar como y escoger el formato jpeg y guardar desde exportar es que desde exportar podemos decirle si nos fijamos aquí abajo nos dice el peso con el que se va a guardar nuestra fotografía ¿vale? ese peso lo podemos modificar desde aquí podemos bajar la calidad y si te fijas el peso está bajando o desde aquí podemos decir que queremos una calidad mediana alta o por ejemplo una calidad máxima que se nos guardaría conseguir 120K y lo bueno que tiene hacerlo desde aquí es que tenemos un control mayor sobre el peso que vamos a obtener cuando queramos guardar porque aquí le podemos decir por ejemplo un 70% y ya lo estamos guardando sin embargo si lo hacemos desde guardar como JP nos da las mismas opciones prácticamente que en el otro lado pero si yo ahora mismo le digo guardar aquí aunque también tenemos la posibilidad de trabajar con la calidad si te fijas a calidad máxima nos va a sacar mayor peso que guardando para web lo que significa que al exportar como JP estamos optimizando más nuestra imagen sin una pérdida aparente de calidad básicamente la diferencia yo la veo ahí además otra ventaja es que por ejemplo esta fotografía tiene un perfil Adobe RGB podemos verlo aquí perfil del documento vemos que tiene un perfil Adobe RGB si queremos guardarla para web tendríamos que coger previamente venir a edición convertir en perfil y aquí decirle que queremos un sRGB que es el perfil estándar o más adecuado para las imágenes en la web vale voy a cancelar mientras que en guardar para web pone exportar como si nos vamos a archivo exportar exportar como y aquí le digo que quiero que sea JP podemos decirle en espacio de color que nos convierta ese sRGB directamente entonces siempre que sea para web exportar como o guardar para web si lo que queremos es trabajar una fotografía y que tenga la máxima calidad posible y que conserve el perfil con el que estamos trabajando archivo guardar como yo lo dejaría en esas diferencias principalmente y estoy seguro de que habrá muchas más pero yo lo dejaría ahí espero que se haya resuelto tu pregunta a ver que ya se me ha ido el chat para arriba estamos bien todo bien vale GIF Music me gustaría saber si aprendo los comandos de Photoshop también me será fácil aprender a utilizar Illustrator en los comandos pues mira eso sí que no te lo puedo decir sí te puedo decir que si te sabes los comandos los atajos de teclado en Photoshop vas a trabajar muchísimo más rápido en Illustrator me imagino que es exactamente igual digo que no te lo puedo decir porque yo no sé manejar Illustrator lamentablemente no se me ocurrió nunca ponerme con él una vez recuerdo hace muchos años lo instalé y se me hizo tan complicado al abrirlo que lo cerré y ya no he vuelto a instalarlo y sé que es un gran programa sobre todo para vectorizar aunque en Photoshop también se puede hacer alguna vectorización es como de la noche al día con respecto a Illustrator porque Illustrator nos da muchas más opciones para vectorizar que en Photoshop que son cuatro cosas si aprendes los comandos por supuesto vas a trabajar mucho mejor es lo que te puedo decir pero eso es prácticamente en todo bueno saludos a los que vais llegando son las 8 menos 20 estaré hasta las 8 voy a voy a ir mirando las preguntas por encima porque veo que hay bastante ya acumulado y me voy a centrar a ser posible en las en las preguntas que vea que pueden aportaros a todos escuadrón vídeo siempre me he preguntado si usted es profesional trabaja como independiente o para alguna empresa pues soy profesional trabajo como autónomo aquí en España es digamos el seguro que nos obliga a tener el Estado para poder trabajar y soy independiente soy freelance y trabajo pues para para todo aquel que me paga aunque tengo unos clientes digamos con los que trabajo habitualmente y y bueno pues es lo que suele pasar en todas las empresas tengo mi cartera de clientes y soy independiente Gerardo Gerardo está en ley eres súper bueno en lo que hace gracias quisiera saber cómo usas el muestreo de colores quiero pensar que el muestreo de colores te refieres si yo ahora me fuese a la paleta de información podría ver ahora estoy en RGB pues aquí en 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 este cuadradito de aquí voy a ver el color con el que estoy trabajando pero quiero pensar que te quieres referir a tomar muestras de color aquí tenemos la herramienta cuenta gotas la cual nos vale para tomar una muestra de color por ejemplo aquí y que se nos quede en nuestro color frontal pero si lo que quieres es tomar muestras pulsando botón derecho sobre ella herramienta muestra de color puedes tomar una muestra de aquí y si ahora te fijas en el panel información aquí tienes el valor los valores de los canales de color de la muestra que hemos tomado o por ejemplo esta otra nos crearía una segunda muestra la vemos marcada por un un sostenido creo que se llama almohadilla almohadilla 1 y almohadilla 2 que sería la segunda muestra quiero pensar que es eso a lo que te refieres si lo que te refieres es a tomar únicamente una muestra para tenerla en el color frontal lo puedes hacer con la herramienta cuenta gotas o haces clic en el color y ahora puedes coger la muestra de color que tú quieras las ok y ya tienes esa muestra de color vale seguimos Camila me gustaría saber cómo puedo alisar un fondo que está súper arrugado pues sin ver la imagen en sí no te puedo decir porque puede ser muy fácil o puede ser muy complicado todo depende cómo configurar la tableta webcom pequeña simple para usarla con photoshop a ver yo te puedo decir cómo configuro yo la mía si te fijas yo ahora mismo en sensibilidad de la punta la tengo un punto por debajo de firme en distancia de doble clic de la punta lo tengo en el centro y sensibilidad a la inclinación la tengo en normal tampoco soy dibujante con lo cual no me interesa tampoco que me reconozca en exceso esa sensibilidad ahora en lo que sería el lápiz en la parte de abajo que es la que más a mano tengo tengo el clic derecho para sacar menús contextuales y en la parte de arriba doble clic pero no lo uso jamás si lo usaría más por ejemplo si en vez de un doble clic pues pusiera cualquier otra cosa no sé teclado pulsación de tecla sería yo por ejemplo aquí pondría deshacer es una muy buena opción el borrador lo tengo por defecto porque el borrador del lápiz no lo uso prácticamente nunca y proyección en mi caso tengo la proyección a un único monitor porque si hago la proyección a los dos monitores eso lo haríamos desde aquí completa monitor 1 monitor 2 yo lo tengo al monitor en el que trabajo si lo hago a los dos digamos que me va a deformar el el piz el mínimo me va a estirar a lo ancho y me va a hacer que haga quiebros más más largos en la tableta o más largos no más cortos de esta manera dispongo de más espacio para trabajar mejor o sea lo he dicho al revés vale y puedes personalizar la presión de la pluma abriendo en personalizar puedes decirle lo que quieres y te genera una curva directamente yo como ves ya me la tiene generada para como yo trabajo habitualmente voy a cancelar y esto es todo lo que te puedo decir también te digo que la tableta que yo tengo ahora es ya bastante vieja y no sé si las nuevas preferencias de los últimos modelos trae alguna cosa más creo que no pero con esto creo que sería más que suficiente y si dices que es una tableta pequeña tampoco va a tener mucho mayor problema a la hora de configurarla José Antonio Sánchez hombre José Antonio saludos Eclipse estoy trabajando con fotos que no están nítidas por culpa de la luz que no era muy buena cuando se tomaron algún consejo para dar nitidez a una foto pues para dar nitidez a una foto vamos a eliminar todo esto esta por ejemplo como ven no tiene mucha nitidez claro tampoco es que sea muy grande vamos a ponerla al 200% que tengo una pantalla 4K y me lo muestra a mitad de resolución esta sería su resolución digamos vamos a ver cómo sacarle nitidez a esta fotografía yo para esto suelo recurrir al filtro de cámara es un filtro que trabaja bastante bastante bien me voy a filtro filtro de cámara raw vamos a ponerlo a un 200% y así vamos viendo y aquí me voy a ir a detalle disculpadme que se me está atascando la garganta aquí podemos en el primer regulador le podemos dar enfoque pero si pulsamos la tecla alt en windows u opción en mac vamos a ver el enfoque que estamos dando en blanco y negro que lo vamos a apreciar bastante mejor podemos dejarlo por ejemplo pues aproximadamente por aquí radio igual pulsando la tecla alt u opción vamos a ver el radio que le estamos dando y de esta manera conseguiremos evitar la aparición de halos en detalle si vemos que tiene poco pues podemos aumentarlo aquí vamos a verlo mucho mejor el detalle reducirlo o aumentarlo y ahora en el regulador de máscara pulsando la tecla alt siempre podemos crear una máscara que centre la nitidez que hemos dado en los detalles más importantes ocultándolo en todo el resto por ejemplo la piel si damos mucho detalle nos va a sacar un sobre enfoque bastante incómodo con lo cual de esta manera si ahora mismo le doy al antes y al después vemos que ha ganado detalle lo que vendría a ser más nitidez y además hemos tenido un control total sobre lo que estamos haciendo si ahora lo vemos aquí pues vemos el antes y el después se aprecia muy poco como digo al verse tan pequeña la fotografía pero para mí este es uno de los mejores métodos que hay para dar nitidez para dar detalle en nuestras fotografías son las 8 menos 10 me quedan 10 minutos de directo con lo cual voy a hacer una mirada rápida a ver según tu opción cuál es la mejor manera de tratar perfeccionar la piel con Photoshop yo por ejemplo hay mucha gente que está a favor de separación de frecuencias yo separación de frecuencias aunque va muy bien siempre he dicho que deja la piel algo irreal aunque conserva la textura pero es una textura como con mucho patrón una textura como si se repitiera un patrón constantemente para mí la mejor manera de perfeccionar la piel lo veíamos hace poco en uno de los tutoriales que subí sobre el pincel corrector son estas herramientas que tenemos aquí pincel corrector puntual pincel corrector parche o incluso herramienta tampón de clonar ¿qué ocurre? el trabajo es muchísimo mayor como tampoco me dedico al retoque de fotografía a nivel de perfeccionar pieles yo soy más bien retocador de colores de manipulación de fotografía en general yo un trabajo para una sola fotografía donde tengo que retocar la piel para que quede algo mejor prefiero optar por estas herramientas siempre la fotografía que estoy usando la verdad que la calidad deja mucho que desear pero prefiero trabajar de esta manera siempre creándome una capa nueva por encima la opción de muestrear todas las capas marcada y podría ir retocando la piel vamos a ver un momentito lo puedo poner en modo normal pero en este caso si lo que voy a quitar son puntos oscuros pues lo pongo en modo fusión aclarar y de esta manera me va a conservar digamos los detalles de la textura como digo la fotografía es muy mala y no se aprecia bien pero bueno a mi me gusta más hacer este tipo de trabajos con las herramientas a nivel manual más que la separación de frecuencias Julián Rojas me gustaría explicar cómo se usan los canales de manera práctica esto es algo que se merece un tutorial porque llevaría mucho y como digo me quedan 10 minutos de directo y ahora mismo sería mucho y hay muchas preguntas planteadas de todas maneras luego después revisaré las preguntas me las apuntaré y para un próximo directo es muy probable que lo dedique a responder las preguntas que me estáis haciendo aquí de manera que me lo voy a poder preparar mejor tener fotografías adecuadas no como en este caso que he cogido la primera que he visto que son de pexel.com y he cogido la primera que he visto para poder trabajar pero claro me la podía haber descargado a máxima resolución y por el hecho de copiar y pegar he cogido pues la que tienen para previsualizar y por eso es por lo que tiene tan mala calidad saludos a los que vais llegando ya vamos terminando nos queda poco le hace a Villanueva me gustaría felicitar por tu canal muchas gracias Pablo Almazora Lorenzo imagínate conduciendo si da la lata al móvil pues no me lo imagino porque yo cuando me subo al coche apago el móvil con lo cual no me molesta jamás pero si me quiero imaginar los que están pendientes del móvil que tiene que ser una locura sobre todo si les gusta el WhatsApp algo que a mí no me gusta prácticamente nada suelo tenerlo silenciado habitualmente es un método abreviado el teclado resumir imagino que estás respondiendo no recuerdo el nombre de alguien que preguntó antes si con lo que tú estás diciendo te va a imprimir en PDF o te va a abrir una página web con todos los atajos de teclado que hay en Photoshop y esto puede ayudar mucho para que conozcáis los atajos de teclado lo que sería desde aquí edición métodos abreviados de teclado y en este botón de resumir los va a crear un resumen de todos los atajos creo que era en una página web muchas gracias Esson seguro que le viene bien a más de uno es nocturno que si este vídeo quedará subido sí si no hay ningún problema confío en que quedará en que quedará subido veo por aquí un miembro nuevo María Jiménez muchísimas gracias por tu apoyo si lo has hecho hace un rato largo perdóname pero acabo de fijarme en que no estaba en la pestaña correcta y no lo había visto y bueno para aquellos que no sois miembros del canal pues abajo en la descripción está el enlace por si queréis la información de lo que son los miembros del canal y queréis apoyar el canal pues una de las mejores opciones es esa porque la verdad es una forma de que yo pueda seguir creando el contenido que creo ¿cuál es el atajo para cortar y pegarlo en una capa? pues el atajo es como si estuviéramos trabajando en cualquier otro programa seleccionas lo que quieras recortar vamos a suponer me pongo en la capa vamos a suponer que quiero el ojo el atajo sería control x o comando x corto y ahora con control v pego pero vamos yo suelo coger en este caso para no destruir la imagen original con control c o comando c copio me voy arriba y con control v pego y de esta manera lo tengo en una capa aparte y no he estropeado la imagen original questón hola pedro no sé si recuerdas que en un directo pasado si me preguntaste por el fuego de pasarlo a blanco me comentas que se logra un color gris medio claro vale una vez que ya has conseguido eso añade una capa de ajuste de niveles o curvas me da igual que afecte únicamente a esa capa para crear una máscara de recorte ya sabes que es por ejemplo en niveles es marcar este icono que tenemos aquí y de esta manera la capa afecta únicamente a la que queremos y una vez hecho eso con el ajuste de niveles o curvas vas a poder conseguir que se vea más blanco la fuerza de contrastar el fuego es un poco laborioso quizás pero se consigue bien pues tenemos las 8 sé que hay muchísimas preguntas todavía por responder sé que hay muchísimas preguntas todavía por responder agradezco muchísimo que hayáis pasado por aquí como digo repasaré las preguntas ahora después y en un próximo directo la semana que viene no porque será un directo para miembros del canal pero para la siguiente pues haré un directo que será para contestar las preguntas que voy viendo por aquí y de esta manera voy a poder contestar muchísimas más preguntas además igual hasta lo tomo como costumbre que me vayáis dejando vuestras preguntas en alguna parte ya veré a ver dónde y hacer directos para contestar esas preguntas y que a su vez pues podamos digamos interactuar si no os queda clara la respuesta que estoy dando como digo voy a repasarme las preguntas ahora después y me iré apuntando para ir contestando en un futuro directo muchísimas gracias a todos por pasar y siento mucho no poder llegar hasta el final la acogida por lo que estoy viendo es bastante bastante buena no está nada mal la cantidad de espectadores que hemos tenido al mismo tiempo además 121 me gustas muchísimas gracias parece que no pero esto anima muchísimo a continuar y y como digo en un próximo directo intentaré contestar todas las preguntas que estoy viendo por aquí porque a ver me podría explicar cómo combinar fotos con bracketing menos uno cero más uno sino con sino el lote por ejemplo para una panorámica vale como digo lo prepararé intentaré preparar las respuestas para el próximo directo pues como siempre acabo mis vídeos pues poquito más muchísimas gracias a todos por pasar por aquí y nada nos vemos en el próximo vídeo que será mañana no os lo perdáis voy a mostrar una forma vamos en sólo dos clips vamos a poder vectorizar una imagen y vais a ver lo fácil que resulta pues lo dicho poquito más gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo